hola hermanos buenas noches pues me da gusto saludarlos como cada ocho días dice uno y pues vamos a continuar con la palabra del señor vamos a ver ahora la segunda parte de edras donde si recordarán estamos viendo cómo este rey Astarjérgeles permite a edras retornar al pueblo de Judá unos dos mil gente se hablaba de que se regresaran para ya empezar dice una dar uso al templo ya había sido concluido el templo y ya este rey estaba permitiendo ese regreso para que se empezaran con los servicios del templo y vamos a ver cómo este rey había sido movido en su corazón por mano de Dios únicamente y iba a brindarles todo el apoyo necesario para que empezaran esos servicios todo lo que se necesitaría de ofrendas todo lo que necesitaría la gente que está al servicio del señor y vamos a ver esa gran bendición que que tenía Dios para ellos aquí en estos versículos más adelante pues vamos a poner estos momentos en los del señor para entrar de lleno al tema a esta segunda parte de edra 7 amén señor gracias te damos porque nos has permitido tener esta semana nuevamente con bien señor nos has permitido estar aquí delante de ti señor como cada noche gracias señor porque nos traes palabra también para que nosotros señor vayamos entendiendo que quieres en nuestras vidas que quieres que nosotros vayamos haciendo señor porque realmente sabemos que el servicio es a ti debe de ser con esmero con alegría señor con entusiasmo y que señor todo eso es para edificar nuestras vidas únicamente para darte honra y gloria a ti señor que eres merecedor de toda honra gracias te doy señor por estos momentos y señor te pido que nos des señor entendimiento que nos des señor esa paciencia y que nos des también señor esos oídos bien por estos para poder entender todo lo que tienes para nosotros gracias te doy señor por ello en el nombre del señor jesucristo amén y pues como título dice la verdad está en tus manos y como tema es el gran privilegio de servir al dios de los cielos y vayamos los invito que tomen sus biblias y puedan abrirla y vamos a ver a edra 7 a partir del 14 entonces así dice la palabra del señor del 14 al 16 porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a judea y a jerusalén conforme a la ley de tu dios que está en tus manos y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al dios de israel cuya morada está en jerusalén y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su dios lo cual está en jerusalén y aquí no no aquí el rey estar jerges pues no nada más se encontraba solo no para dar esta orden aquí se menciona a sus consejeros a estos siete consejeros pues que formaban digamos la suprema corte con él con este rey y el rey estaba animando a este pueblo judío a que regresasen juntos no con edras para que empezaran a apreciar lo que dios tenía para ellos esa sabiduría que dios la habían perdido en ese tiempo que estuvieron cautivos de 70 años pues aquí hasta jerges les dice vayan con este edras vayan a adorar a ese dios a obedecer la palabra de dios porque este rey estaba reconociendo la palabra del señor que tenía y poseía gran sabiduría sabemos que la palabra del señor es dice uno sabiduría de al 100% sabemos que no hay mentira en su palabra es leyéndola tal y como es es una sabiduría decimos pura no y este libro por donde quiera que nosotros habrá lo abrimos en cualquiera de sus libros vamos a encontrar sabiduría no les ha pasado que cuando han sido faltos de sabiduría lo primero que hay que hacer es ir a abrir la palabra del señor y el señor siempre nos va a dar una respuesta sabiamente amén y aquí podemos ver no como este rey hasta jerges estaba pues dando hasta cierto punto un ejemplo que es siendo un rey pagano pudiera ver lo que a veces muchos creyentes no pueden apreciar o ver lo que tiene la palabra del señor y esto por desgracia lo estamos viendo mucho ahora en la comunidad cristiana se están congregando en infinidad de iglesias se ven iglesias a veces abarrotadas pero no van a ver o a conocer realmente lo que tiene el libro esta sabiduría a la palabra del señor están más bien van en busca de agradarse a sí mismos de agradarse su vista su ego no sé muchas cosas no porque hay muchas iglesias donde presentan realmente show no es la palabra del señor y pues sabemos que no están predicando conforme a la palabra entonces pues siente uno que por eso están abarrotadas muchas iglesias no no le están dando ese valor a la ley de dios y aquí les digo este rey le estaba dando un gran valor a la palabra del señor a esta ley porque no nada más él lo sabía sino lo estaba también señalando junto con sus siete concejales no que estaban observando al rey y que estaba reconociendo que su rey estaba reconociendo el poder que tenía este dios de Israel y podemos decir tú hermano le estás dando el valor que merece a la palabra de dios o la estás haciendo a un lado la estás atesorando como se lo merece o le estás dando poco valor a la palabra del señor pero también aquí dice que al atesorarla debemos de ser obedientes eso es un anhelo que debemos de tener y aquí hablaba de unas ofrendas y estás ofrendando en cuanto a tu a la ley que conoces de dios estás ofrendando conforme a lo que el señor te pide o también no la estás atesorando y lo estás haciendo y ya lo hemos visto no el hablar del diezmo o las ofrendas es un tema que muchos para muchos es controversial creo que para uno que ama la palabra del señor no tiene nada de controversial es dar por obediencia amén y continuemos con la palabra del señor ahora vayamos del diecisiete al veinte y dice así la palabra del señor comprarás pues diligentemente con este dinero becerros carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y la sobrecerás sobre el altar de la casa de vuestro dios la cual está en jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro hacerlo conforme a la voluntad de vuestro dios los los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu dios los restituirás delante de dios en jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu dios que te sea necesario dar lo darás de la casa de los tesoros del rey y en este rey hasta jerges pues le recuerda a edras que las ofrendas deben de ser utilizadas diligentemente y conforme a la voluntad de dios y ya lo vimos en la primera parte que dice uno que significa diligentemente dice uno que es ser cuidadoso exacto bien manejado entonces aquí el rey le estaba diciendo que este edras aparte del servicio como sacerdote y que iban a hacer los sacrificios eso él iba a recibir todo lo que conlleva las ofrendas para el templo pero aparte de esto les digo le iba a ser de administrador no monetario de los dineros y esto de los dineros deben de ser bien administrados como aquí lo estaba diciendo leer el rey a edras y conforme a la voluntad decía de su dios entonces pues realmente esto de los dineros híjole es una gran responsabilidad para el que lleva el liderazgo en la iglesia porque él no puede hacer todo y lo designa otra persona y a la persona que lo designe es porque de parte de dios ya habló a este líder y le entregó esta responsabilidad a alguien que es diligente que dice uno que va a saber manejar ese dinero porque realmente el manejar les digo el dinero hijos es bien complicado en el mundo así como andamos y con tanta necesidad el que tiene dinero en sus manos y no es suyo dice uno les quema ese dinero en las manos y a veces sustraen de esas arcas y de cualquier lado yo he visto en las cooperativas de las escuelas como la cooperación de inscripción se recauda mucho dinero y después están haciendo mal uso de ese dinero que son para la escuela están haciendo uso particulares y en el trabajo igual los que se dedican a hacer tandas o ahorrar dinero lo hace uno y yo yo llegué a llevar una caja hace años cuando estaba yo joven y la verdad dice uno llevaba yo una caja que les pedía yo para una fiesta al fin de año y realmente entraba mucho dinero en cuestión de la cooperación de cada ocho día pero ese dinero lo reinvertía en préstamos que se hacían y eso obviamente generaba intereses pero en ese control no se tenía de esos intereses entonces ve uno tanto dinero que hace uno mal uso de ellos la verdad necesita uno estar bien cimentado la palabra al Señor ese temor al Señor para darle uso buen uso a ese dinero porque la verdad les digo el dinero dice uno que es el mal de este mundo porque todo mundo quiere tener dinero a cuesta de todo y por desgracia no nada más sucede en la gente del mundo sino también en la gente que supuestamente ama a Dios porque también se ha habido desfalcos hemos tenido en lo personal experiencia con gente que realmente buscó más su interés propio y no el de llevar una buena administración en la iglesia entonces pues es una gran responsabilidad por parte del líder y el que lleva los dineros el que sean bien anunciados porque sabemos que este dinero es de Dios una vez que se da de ofrenda olvídate que son tuyos son de Dios y deben de ser aquí ser diligentemente bien utilizados amén ahora vayamos del 21 al 23 que dice y por mí Artarjer Rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote Edras escriba de la ley de Dios del cielo se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata 100 coros de trigo 100 vatos de vino y 100 vatos de aceite y sal sin medida todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo pues porque habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos y aquí el señor vemos que había movido el corazón de este rey Artarjer y por medio de este rey da una orden o mandato como quieran verlo para que se le proporcionara prontamente todo lo necesario para empezar con los servicios del templo y los sacrificios entonces pues aquí se nos menciona una lista de de ciertas cosas que se deberían de ser entregadas prontamente por parte de los pueblos que estaban del otro lado del río que ya lo vimos también en capítulos anteriores que por metiches también a ellos querían detener la obra lo hicieron momentáneamente y después el rey les dijo ahora ustedes también se van a tener que mochar para esta obra entonces pues aquí sabemos que todo lo que estaba indicando el rey era por parte de la obra de Dios y este pues tenía este rey había tenía autoridad y le había otorgado ese mandato para que se lo diera a Edras y a todos los demás supieran que él Dios podían solicitar para la obra todo lo que había pero sabemos que y reconociendo también que este rey estaba poniéndolo al Señor al Dios de los cielos arriba de él porque estaba dando la orden que tenía que ser prontamente para la obra tenían que apurarse para la obra y si se dan cuenta en estos versículos que hemos oído menciona este rey de Tarjérquez al Dios de los cielos entonces estaba reconociendo el gran poder que Dios tenía y también se nos menciona digamos una cantidad exacta y necesaria para la obra y dice uno bueno para qué exacto creo que el Señor siempre da y te da y me da lo exacto no me va a dar menos para que no yo sufra escasez no me va a dar más para que no exista desperdicio o lo desperdicio porque Dios sabemos que Dios es un Dios de verdad es un Dios exacto y sabemos que siempre nos va a proporcionar y aquí este rey estaba también conociendo porque había conquistado pues estas también se lo mencionamos en el capítulo era rey de reyes se estaba autoproclamando y había conquistado ya muchos pueblos y por lo tanto él conocía de los dioses de los pueblos que había conocido y todo lo que habían hecho digamos sus dioses pero aquí estaba reconociendo a un Dios mayor que estaba sobre todos que este era el Dios de este pueblo de Israel al Dios de los cielos y que este Dios se tenía que ganar el favor este rey porque lo conocía tal como es ya lo había conocido y temía causarle ira al Dios de los cielos por eso es que menciona aquí en este capítulo 23 donde dice pues porque habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos entonces pues aquí estaba realmente buscando digamos un favor del Dios de los cielos para que no causara ira en contra de él y de su pueblo y te pregunto hermano alguna vez has buscado a Dios agradarle con algo para que obtengas algún favor de él a veces caemos en eso yo le doy al Señor reconozco que tengo un Dios dador un Dios bueno un Dios que me va a dar todo lo que yo necesito y entonces a veces hemos pensado yo le doy y sé que me va a duplicar lo que yo le doy y con esa intención obviamente nuestro corazón está fallando nuestra fe está fallando porque a Dios no lo busque no debemos de buscarlo por conveniencia como dice siempre lo debemos de buscar por amor y por todo lo que ha hecho por nosotros recordando cada momento de nuestras vidas entonces eso es lo que nosotros debemos de buscar en Dios su favor pero es por amor amén ahora vayamos del 24 al 26 y dice y a vosotros que os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas cantores porteros sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios ninguno podrá imponerles tributo contribución ni renta y aquí estudiamos palabra del Señor pues hay un poquito de todo que ahora se ve no más adelante en otras creencias o religiones como quieran llamarle donde a cierta clase o religiosos no se les cobra impuestos para que según para evitarles cargas excesivas y que nada más se dedicaran a la obra del Señor pero realmente esto está un poco mal interpretado en la actualidad lo que realmente pues busquemos lo que dice el 25 y el 26 que dice y tú edras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conocen le enseñarás y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del Rey sean juzgado prontamente sea muerte a destierro a pena de multa o prisión y aquí pues también el Rey le da una orden exacta a edras porque le dice tú edras entonces él es el responsable de todo este grupo y le dice esta carta va dirigida directamente digamos a tratar a sólo a los judíos que van con él y que llevan la palabra del Señor sabemos que edras pues era un estudioso un amante de la palabra del Señor y que tenía por tarea llevarla es llevarla en su corazón muchos estudiosos también dicen que tal vez él llevaba los rollos los papiros de la ley del Señor todo lo que se había transcribido entonces también por eso él amaba y una tarea era enseñarla también lo vimos en la primera parte que era entenderla estudiarla y enseñarla ponerla en práctica entonces este Rey Atarjerges sabía de la sabiduría que tenía edras decía en sus manos esa sabiduría que sólo Dios nos las puede proporcionar y nos los da en nuestros corazones y aquí también este Rey le da pues hasta cierto punto pues mucha autoridad o le da autoridad no nada más para llevar la palabra del Señor y enseñarla sino también que dentro del pueblo cualquiera cualquiera que no obedeciera la ley del Dios de los cielos la ley del Rey Edras tenía esa autoridad para imponer los castigos aquel que no la obedeciera entonces pues era también una gran responsabilidad el aplicar la ley ahora lo vemos la ley no cualquiera la puede aplicar y en constante digamos en la Cámara de Diputados de Senadores están en constantes modificaciones porque es bien difícil aplicar la ley siempre se le busca cómo librarla ¿no? y otros buscan cómo poderla aplicar más justamente entonces pues aquí aquí a Edras pues realmente dice uno tenía bastante trabajo bastantes responsabilidades y eso es lo que quiere el Señor de todo su pueblo esa gran responsabilidad que tiene en sus manos de poderla aplicar tal y como debe de ser amén y vayamos a los dos últimos versículos que dice bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del Rey y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí reunía a los principales de Israel para que subiesen conmigo y aquí pues en estos dos versículos Edras da gracias a Dios al Señor de los cielos porque todo lo que ha hecho por ellos y por el pueblo sabemos que si no hubiera sido por la mano de Dios nada se mueve nada hubiera pasado con Edras y con el pueblo pero sabemos que contamos nosotros con un Dios realmente pues bien generoso porque cuando les digo Dios da te dan abundancia porque va a ser bien utilizado y te va a hacer realmente mucha de mucha bendición toda la ayuda que el Señor te dé y es debe de ser para sobra y también aquí Edras estaba pues dando gracias porque el único que lo puede fortalecer y nos puede fortalecer es Dios cuando nos encontramos desanimados ante una situación difícil el único que nos fortalece es Dios y aquí Edras sabía que al partir de hacia Jerusalén no iba a ser fácil y más si llevaba los utensilios que habían sido devueltos por este rey y todo lo que dinero que llevaba de ofrendas el camino recordarán que fueron de cuatro meses era difícil no pudo haberse encontrado ladrones y eso pero él estaba primeramente fortalecido él estaba confiando plenamente en el Señor y vemos realmente la magnitud del poder de Dios que hizo llegar a este remanente también de dos mil gentes a que pudieran continuar con la obra del Señor entonces si uno se fortalece en el Señor realmente dice uno la tenemos ganada amén y pues como conclusión hermanos tenemos nosotros en nuestras manos un libro de gran verdad tenemos un libro de gran sabiduría tenemos un libro que nos va a edificar en nuestras vidas que si somos obedientes realmente nos va a ayudar muchísimo entonces pues dice uno aprovechémosla no debemos de atesorarla debemos de estudiarla y una vez que hayamos tenido todo esto aquí como a Edras le dijo al rey hasta Jerjes hay que enseñarla a aquel que no ha conocido de la palabra del Señor ¿por qué le dijo esto a Tarjel que es al rey a Edras perdón porque habían estado cautivos 70 años no había templo y la palabra del Señor no pudo haber no pudo ser enseñada a todos los que se habían quedado o los que estaban cautivos y es de gran necesidad el que se enseñara por eso el Señor permitió al pueblo que regresara ya más libres para que se empezara nuevamente a enseñar la palabra del Señor entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de enseñarla y cuando tú estés estudiando a ti te hará más sabio y no nada más inteligente porque mucha gente dice soy inteligente sí pero eres falto de sabiduría y lo primero que es debemos de tener sabiduría para después utilizarla ser inteligentes y aplicarla amén entonces hemos concluido hermanos vamos a terminar con una oración Señor gracias te damos por estos momentos permite que nosotros realmente ateseremos tu palabra que realmente aprendemos de ella Señor y que seamos sabios como tú quieres que seamos porque esa sabiduría Señor sabemos que viene de lo alto y que Señor siempre nos va a guiar sobre un camino recto en tu palabra gracias gracias te doy Señor por ello en el nombre del Señor Jesucristo amén y hermanos pues nos vemos el día de mañana a las 10 allá para continuar con esta sabiduría amén y